Al excelentísimo señor Gustavo Petro Urrego, a que tome la palabra ante el foro permanente. Saludo al secretario general de Naciones Unidas, a los representantes en la mesa de los pueblos indígenas, a mi paisano, compañero y conciudadano, Montalvo. Hace varias décadas conocí y escuché un dirigente indígena colombiano del pueblo Ugua, Roberto Covaría, quien dijo, luchando contra una explotación petrolera en el territorio indígena, entre Boyacá y Arauca, Colombia, que si se sacaba de la tierra el petróleo, era como sacarle la sangre a esa madre tierra, y que eso no tendría sino una consecuencia, la muerte, la extinción de la vida en el planeta. No había llegado a la tierra colombiana noticias alguna sobre la crisis climática, el origen de la crisis. La ciencia aún no era discutida por el pueblo colombiano y por sus gobernantes. Y tiempo después, esa ciencia occidental, a través incluso del panel de expertos de Naciones Unidas, llegó a la conclusión que, si se sacaba el petróleo de la tierra y se usaba, se extinguía la vida en el planeta. Es decir, la ciencia occidental descubrió que Roberto Covaría, el jefe indígena, Ugua tenía toda la razón. ¿Cómo coincidió la ciencia occidental con el pensamiento ancestral del pueblo indígena? Tema para una amplia discusión. Lo cierto es que yo allí aprendí que los pueblos indígenas, su cosmovisión, su deseo de equilibrio permanente con la naturaleza, era absolutamente certero, absolutamente práctico para la realidad del mundo de hoy, que ellos habían descubierto antes lo que la ciencia occidental propuso después. El problema es que ambas conclusiones son absolutamente dramáticas para la existencia de la humanidad. Desde las dos perspectivas, desde los dos saberes, uno ancestral, el otro exactamente científico y occidental, la conclusión es la misma. Si se saca el petróleo del seno de la tierra, la humanidad perece. Nosotros en Colombia, y siguiendo ese eco de Roberto Covaría, hemos hecho un gran esfuerzo desde el orden constitucional, legal, desde la actividad permanente, para fortalecer, para empoderar los pueblos indígenas de Colombia. Son 115 pueblos indígenas, lo que nos hace uno de los países con más lenguas habladas diferentes entre los países de la tierra. Se cree que sólo hablamos español, y no es así. 4.4% de la población total de Colombia es indígena, y muchos de esos pueblos indígenas habitan las selvas, los bosques. Sabemos que el pueblo indígena puede cuidar mejor la tierra que cualquier otra cultura sobre la tierra. Por eso hemos ampliado, y este gobierno que yo encabezo lo hará más profundamente, la extensión de reservas sobre la selva, sobre partes del territorio nacional, sobre los lugares donde el agua es vulnerable. Es nuestra mejor manera de cuidar la selva, el bosque, la vida. Sabemos que la selva amazónica, entre las selvas del país, es vital desde el punto de vista del equilibrio climático en el mundo. Si la selva amazónica desaparece, no sólo desaparece el agua de Colombia, que beben más de 50 millones de habitantes, sino que desaparece buena parte de la existencia humana. El equilibrio climático se rompe. Por tanto, recuperar, revitalizar la selva amazónica se vuelve un imperativo mundial. Hemos convocado una cumbre de países que tienen responsabilidad territorial sobre la selva amazónica, 10 en total, para que se reúnan, para que puedan construir un programa común, que se pueda dialogar con el resto de la humanidad, con el resto de los gobiernos mundiales, para posibilitar el flujo de dinero que se necesita, Colombia pondrá para este año ya más de 150 millones de dólares, ella sola, a pesar de sus necesidades, para que se pueda construir ese patrimonio común que nos permita decirle al mundo que la selva amazónica se revitaliza en sus fronteras naturales y que, por tanto, aportamos, como América Latina, uno de los grandes equilibrios del clima mundial y, por tanto, sustento de la vida. Esta cumbre se realizará en el mes de agosto en Belén, de Pará, en Brasil, y queremos que los pueblos indígenas que habitan esas selvas, las de la Amazonía, las otras circundantes, nos permitan su apoyo para que esta cumbre pueda ser una fusión entre el deseo indígena del equilibrio vital y la realidad política que se plasma a partir de la administración, las propuestas y la agenda de los gobiernos que tenemos soberanía sobre ese territorio. Son los pueblos indígenas los que mejor pueden cuidar la selva amazónica y, por tanto, son los pueblos indígenas, con nuestro apoyo, los que pueden aportarle a la lucha contra la crisis climática uno de los principales pilares de sostenimiento del equilibrio de la vida en todo el planeta. Sin embargo, no podemos caer en una especie de trampa. Creer que con reforestar, que con revitalizar las selvas se puede superar la crisis climática. Eso no es cierto. Podríamos sembrar hasta el último metro cuadrado de todo el continente y el problema no tendría solución. Indudablemente sería una gran propuesta en torno al equilibrio, pero no la determinante. La única manera de solucionar la crisis climática que aqueja a la humanidad, una de las crisis civilizatorias integrales porque trae el hambre, trae la enfermedad como lo acabamos de vivir, trae el estancamiento económico y en el fondo trae la guerra, la crisis integral de la humanidad, esa crisis climática no se soluciona sino dejando de extraer el petróleo, el petróleo, el carbón y el gas. La discusión mundial se está alejando del núcleo central del problema y busca maquillajes. Claro, un mundo de países poderosos que se dedican a la guerra, ¿cómo se van a dedicar a la vida y a salvar la humanidad de la crisis climática? La guerra ha dado la opción para escaparse de las soluciones que implica la crisis climática. Por eso presionar la paz mundial hoy es fundamental. La guerra no conlleva vida, solo conlleva muerte. Nos quita el espacio, nos quita el espacio temporal que tenemos muy corto para que la vida pueda ser en el planeta. La guerra solo está ocultando la incapacidad del poder mundial por solucionar la crisis climática. Porque ni más ni menos dejar de consumir petróleo, carbón y gas es quitar la base de lo que ha sido en siglo y medio la acumulación de la ganancia en el mundo. La acumulación del capital, como decía la economía política. Le estamos suplicando desde este salón al gran capital sin decirlo porque el discurso políticamente correcto nos lo impide que deje de acumular que se torne en aliado de la vida lo cual es un imposible prácticamente. Cada vez más como Roberto Covaría pienso que por aquí perdemos el tiempo. Y no es que esté pregonando la gran revolución contra el gran capital que no hubo y que no tenemos tiempo de hacer. Lo que estoy pregonando es que tomemos medidas pragmáticas y en este foro sí que podría ayudarnos a que las tomáramos, a que las presionáramos. La paz es una indudablemente fundamental. Sin tiempo no hay tiempo para la humanidad. Sin tiempo para tomar las decisiones fundamentales no hay el tiempo que corre como un cronómetro en contra de toda la especie humana para tomar las decisiones. Pero la segunda tiene que ver con que no podemos esperar ya del mercado del capital privado la solución fundamental del problema de la crisis climática. Cuarenta años cuatro décadas hemos tomado en toda la existencia humana para convencernos y se ha convencido a mucha parte de la humanidad que el mercado lo puede solucionar todo. Bueno, la acumulación del capital mercantil ha producido el mayor daño que la especie humana podía recibir la posibilidad de su propia extinción. No es de allí donde saldrán las soluciones. Creo imperioso que los estados se puedan fortalecer que la capacidad planificadora pueda garantizar los hechos que en una década tenemos que tomar ojalá fuera este el escenario para hacerlo los hechos que se tienen que tomar para pasar a convertirnos en unas economías descarbonizadas sin petróleo sin carbón quien sabe sin acumulación del capital esas decisiones públicas multilaterales globales que necesitan un principio de democratización mundial que necesitan de multilateralidad que necesitan de la diversidad política y humana que en los estados se puede concretar y en los movimientos sociales de la humanidad tienen que tomar las decisiones de tránsito inmediato hacia las economías descarbonizadas tienen que planificar las grandes inversiones inversiones que en porcentaje del producto interno bruto de todo el mundo se nos harían increíbles pero que son absolutamente esenciales si queremos que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir corriendo por calles o por veredas o por mundos rurales o por bosques a lo largo y ancho del planeta para poder financiar la transición que hoy los estados y los movimientos sociales unidos tienen que adelantar le guste o no le guste a los mercados es necesario entonces abrir los espacios financieros para poder actuar en 10 años señor secretario general de las naciones unidas hemos conversado con el fondo monetario internacional y le hemos propuesto y nos gustaría que esta propuesta fuera llevada también por los pueblos indígenas a los poderes del mundo que se cambie la deuda por acción climática que los estados todos puedan disminuir su endeudamiento para que pueda aparecer un espacio financiero público que permita adelantar resultados climáticos concretos no por miles de millones de dólares no solo en los países más pobres de la tierra tiene que ser por billones de dólares y tiene que cobijar a todos los países de la tierra solo de esa manera los estados podrían ser hoy fuertes fiscal y financieramente y solo así podrían planificar las acciones concretas que aquí en una década en todo el mundo puedan adaptar poblaciones para que sigan viviendo a pesar del cambio climático y puedan solucionar los ejes centrales que están produciendo la crisis climática sobre la tierra y que redundan en apenas acabar el consumo del petróleo del carbón y del gas de manera casi inmediata la transición ya no da más espera el mercado no lo está haciendo el gran capital desconoce tanto las opciones que tiene la vida sobre el planeta que está recurriendo es a las guerras para tapar las necesidades de un cambio del sistema que es imperioso si queremos vivir sobre este planeta Roberto Covaría el indígena maestro que me enseñó hace décadas en una lucha por la defensa de su territorio tenía toda la razón si se saca el petróleo de la tierra se marchita la vida en el planeta gracias muy amables gracias